perfecto chicos bienvenidos a clash royale y desde hoy vamos a jugar el maratón del elixir vamos a terminar esto de una vez primero voy a pasar a ver que tengo ok regalo épico ahora que no gratis y rompamuros no está mal ok y desafío de aumento ok este es mi más en este momento victor a ella vueltas en ella y voy a poner el arquero donde está voy a poner al arquero también voy a poner a quien más va a poner no me interesa 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 nada 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 las flechas si me parece bien me parece bien perfecto y vamos a iniciar perfecto perfecto chicos vamos a iniciar esta hermosa partida ok y comienza lanzándome cerdos ok mago eléctrico sirve para ellos subiendo tenemos ellos no debió haber lanzado a ver si no me lanzo ahorita mago de fuego sabio ok salgo de daño lo toco es suficiente para mí ok tengo que ponerse acá ok le está haciendo mucho daño a mí a mi torre pero yo todavía no tengo rayos todavía no tengo al minuto 2 es cuando comienza el elixir o sea al minuto 1 cuando termina el minuto 2 perfecto estamos en elixir 2 ya puede pasar a lanzar de forma más frenética sin tanto problema ok vamos a ver que me lanza como lanzar todo ello vamos a ver que me lanza en serio ¿es en serio? ¿vieron eso chicos? o sea yo lancé y al momento de lanzar todo lo que estaba congelado o sea todo lo que lancé se congeló de nuevo ok perfecto y lanzamos esto acá perfecto perfecto a ver si se me congela perfecto elixir por 3 aquí ya empieza a dominar esperemos que salga conforme creo que debe de seguir esto fuck aunque lanzó a 1 esto de este lado esto de este lado esto de este lado perfecto vamos a mostrar a lanzar como locos perfecto por aquí por aquí y momento de explota, explota, explota perfecto y lanzamos perfecto, perfecto, perfecto aquí, aquí, aquí nice perfecto nice y partida de ganar bien jugado bien jugado chico muy bien jugado vale partida de ganar GG primera partida de ganar ok, golem de elixir vamos con la siguiente partida perfecto perfecto ok, estamos bien en este momento tengo que estar tranquilo hasta que llegue al minuto 1.59 ya pueden pasar a lanzar de forma frenética y ello va a mejorar pero mientras tanto tengo que esperarme lanzar de poco en poco ok, tiene mago de fuego es algo complicado pero no imposible intentemos que no lleguen oh shit que les pasa a todos con con los vikingos que, que, que se traen con los vikingos ok, no pasa nada destruimos todo perfecto todo está destruido ok, ya vamos en el minuto 2.9 y estamos a nada de el minuto 1.59 ya estamos en el minuto 1.59 perfecto ok, esto puede ser algo complicado ok no bien jugado bien jugado que tendrá uuuh ok, es perfecto que lo danza me va a hacer daño, si pero ok no se porque hizo eso perfecto 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 y no se si porque no oh fuck bien no pasa nada no pasa nada ok, tiene una carta el duplicador que es una carta muy difícil osea no es muy difícil sino una carta que me puede dar muchos problemas vamos a ponerte acá ok, perfecto ok vamos a poner esto así elixir por 3 perfecto y ah fuck perfecto que pasa por acá van a destruirse nice 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 perfecto a empezar a lanzar como loco perfecto que destroce nice 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 perfecto llega 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 perfecto bien jugado explota explota perfecto cae ahora maguele fuck oh lo jugo bien ahí pero toco el espíritu esperante y gane la partida y y partida ganada y muy bien jugado chico muy buena vale en este momento tercera no segunda perdón segunda partida ganada ok ahorita vamos con la tercera partida la última si la ganamos ok vamos contra pasar espero que pasar me me deje ganar diga no pues pobre chico ya vamos a dejarlo ok ok no debería hacer esto pero es necesario es el que más efectivo me va a hacer perfecto destruyó dos que vas a lanzar ah dejó que toque ah pues fácil me va a dejar ganar ok buena y fácil bien jugado fácil único dilema es que pues si no tienes algo uuuh bien hecho bien hecho bien jugado buena aunque te fallo un cálculo perfecto perfecto y llegamos al minuto con perfecto tiene mago eléctrico no hay problema no hay de que preocuparnos perfecto ya puedo lanzar esto de este lado perfecto y lanzamos hasta acá porque porque quiere y puedo perfecto lanzamos esto de este lado de todos modos cuantos años me vas a hacer y destrozado perfecto nice bueno ahí y chicos y y te haces solo que ya perdón solo que ya te quite a un bueno ok perfecto perfecto llegamos para acá y desfasado y oh no bien jugado ahí ok elixir por 3 ya perfecto momento de empezar a lanzar ok me acabé me acabé el ya lo vi espero que no me sucede uff si tope si se afecta perfecto no ok perfecto necesito más encargarme de ellos a ver que oh shit no pasa nada tiramos hasta acá vamos a ver que me tira de este lado ok uff bueno es que si no me ocupo de él me va a terminar en el lado uff Fazzar uff Fazzar no puede ganar Fazzar puede ganar esta partida uff por 4 ostras no sabía que existía por 4 no Fazzar no mames Fazzar esos trampas que cabrón eres Fazzar utilizas esa estrategia eso es de personas muy desfasado muy desfasado perfecto va a ganar Fazzar me va a tirar otro cohetito va a acabar no me esta dejando avanzar no Fazzar me va a tirar uff uff ok no pasa nada con tranquilite ale cualite ok vamonos a jugar otra eso pasa por confiarme no por decir no pues no hay ningún problema acá les doy un consejo nunca se confíen cuando estén a punto de ganar porque luego pierdo el karma te golpea en la cara y dice no no Fazzar ok esperemos hasta que esté esto al 9 y cerca de llegar al 10 perfecto ya podemos lanzarlo acá perfecto ok ok un dragón un bebé dragón no hay ningún problema o sea un bebé dragón que había acabado esto hace mucho daño aunque no lo parezca los bebé dragón ah una torre infernal que significa que tengo una torre infernal significa que va a ser un dolor de cabeza perfecto me acabo con el ahorita voy a poner otro torre infernal porque pues abasta de uno perfecto este chico me va a ganar no pasa nada no pasa nada se puede se puede bueno ok puedo tirar flechas así para ir haciendo daño poquito a poquito ok siento que el elixir por 2 está muy lento ya pasa el elixir por 3 me va a terminar ganando aunque no lo parezca hace muchísimo daño la torre infernal es muy complicado es algo que es una de las cosas que más estresa porque no te deja avanzar y te hace demasiado daño es como un dragón infernal la única diferencia es que pues todos van a atacar a la torre infernal así que a la fuerza tienes que ir a atacarte ok lanzó de ese lado así que vamos a lanzar un montón de cosas por este lado este por acá este por acá y lanzamos este así ok esta cosa de acá perfecto perfecto por fin tocó me va a ganar no se me arrastró eso me pasa por confiarme ok no pasa nada la siguiente la siguiente aún me queda un rato ok la siguiente no tengo problema tenemos que ganar esto chicos tenemos que ganarlo perfecto perfecto ok vamos a lanzarlo gaste un montón de cosas acá pero no pasa nada vamos a ver que me lanza él quiero saber que que va a ser lo primero que va a lanzar ok una bachiria ok ok de acuerdo esta raro sumarse pero bueno perfecto tocó bat que no quería que toque su su este su torre o que ok lo vieron o sea literalmente lo lanzó porque sí porque le apetecía lanzarlo perfecto y ahorita me va a lanzar perfecto torre torre tirado bueno ahí ok perfecto ok chicos no nos podemos confiar porque a ver si nos saca no pues sí ya ganó ya dejó de jugar se rindió ok y partida gana chicos nice vamos a despejarla por el sitio nice ok chicos eso es todo por hoy mañana mañana en el siguiente vídeo vamos a seguir vamos a seguir perfecto mañana vamos a seguir con el desafío de doble elixir y cuando terminemos este vamos a terminar en estos días voy a estar subiendo acabando todos hasta llegar al desafío del elixir infinito de legendaria por 7 madafaka o sea todo así que ya saben dale me gusta comentar compartir os agradecería muchísimo por cierto tengo un canal de twitch que les puede gustar mucho se llama sax 929 pueden pasar dar amor entre todos subo vídeo subo hago stream de todo así que puedes pasar un rato y hablar charlar comentar cualquier tontería así que ya saben likes y suscribirse bye bye